El SAT anunció que restableció su sitio web tras presentar errores durante el primer día de declaraciones anuales. La dependencia dijo que las fallas se debieron a la alta cantidad de declaraciones que hicieron los contribuyentes al mismo tiempo. Más de mil declaraciones por minuto. Recalcó que por la tarde la página ya contaba con más de 400 mil declaraciones y al cierre del día ya era de un millón.